¿Qué es Tijuana Comunica? Que sí se puede. Es por eso que ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos en la delegación Margarito Saldaño Rivera? Es porque él me pidió que le ayudara a recordar a los tijuanenses en los tiempos que se decía que no se podía arreglar las cosas, en los tiempos que se decía que aquí mandaba el crimen organizado y no el gobierno, o más bien los mexicanos. Pero pues sin más discurso, les dejo con el candidato para que él explique a su voz por qué estamos aquí. Muchas gracias, Víctor. Primero por aceptar que no sea una entrevista ahí en la oficina, que no sea una entrevista en la que solo se va a hablar de seguridad como está hablando cualquiera ahorita de los candidatos. Yo quise venir aquí porque detrás de mí está una comandancia regional que construí cuando fui alcalde de Tijuana. La única que se construyó después de 40 años atrás, que se construyó la anterior. Y tiene un lugar muy especial. Ahorita me siento... ¿Conmovido? ¿Te recuerdas? ¿Qué sientes? Más que conmovido, me siento indignado de que haya muerto Margarito Saldaña por obedecer las instrucciones que di de combatir de frente al crimen. Y que por la noche me hablaron para decirme que habían asesinado a él y a su familia en la madrugada por haber parado un camión de valores. ¿Nos puede recordar cómo fue la historia para honrar su nombre años después de su muerte? Margarito era el jefe de la policía de esta zona que paró a un camión de valores que se había robado la gente del crimen. Se robaban los cajeros automáticos, los arrancaban con la camioneta, hacían lo que les daba su gana y no había quien parara. Como ahora. ¿Cómo? Yo digo que como ahora. Igual que ahora. Una ciudad sin ley, una ciudad completamente de rodillas ante el crimen. Así me tocó llegar. El punto es de que Margarito Saldaña, yo le di la orden, Víctor, a él y a todos los mandos, de que íbamos a enfrentar a los criminales para quitarlos de las calles y que la vida civil se respetara. Yo no quería venir aquí a jugarle el héroe y acabar con el crimen porque no se va a acabar con el crimen. Lo que sí se puede acabar es de que estén robando la paz y la tranquilidad a las familias de bien de Tijuana. De eso yo me voy a volver a encargar de que la vida civil esté cuidada. Que no sean los ciudadanos los que estén metidos ahí. Pero quiero decir primero que más allá de una campaña política, hoy se trata de mi parte de venir a honrar a un mando policíaco que entregó la vida. Yo no estoy de acuerdo con los demás candidatos que dicen que la policía no tiene remedio. Yo conocí policías como Margarito Saldaña que entregaron su vida por ti y por las familias de la ciudad. A las dos de la mañana, Víctor, me llaman y me dicen... Antes de eso fue el que amenazaron en los radios cuando no existía la frecuencia Matra. Y que el crimen organizado, al igual que la policía, hablaba y amenazaba. Te vamos a matar, hijo de la chingada, le dijeron en la radiofrecuencia, que antes la penetraba cualquiera. Yo lo oí porque yo estaba con mis escoltas escuchando. Porque él paró el robo. En ese momento estaba Leizaola conmigo ahí en la presidencia municipal. Y le di la orden de que saliera y me pidió permiso para poder salir a enfrentar eso y salió a hacerlo. A este mando policíaco, a Margarito le pidieron... No le pidieron, lo amenazaron en la radiofrecuencia y cumplió con su trabajo, Víctor. ¿Cuál era su trabajo, Jorge? Parar a los delincuentes. ¿Cuándo...? Enfrentarlos. Tenía 50 años, 50 años tenía la policía de Tijuana sin enfrentar a un delincuente, Víctor. Medio pinche siglo. Y Margarito se paró, lo enfrentó, Julián venía encabezando el operativo. Y fue la primera vez que la policía de Tijuana dio la cara de una manera frontal por nosotros. Ese mismo día en la noche lo acribillaron. Pero mira, Víctor, debemos tener memoria, si no, no merecemos seguridad. Si no sabemos lo que cuesta pacificar la ciudad, no sabemos lo que estamos pidiendo. Bueno, asesinaron a los vecinos de la familia de Margarito Saldaña primero, Víctor. Se equivocaron los sicarios. Recuerdo, sí recuerdo esa historia. Mataron gente inocente a un lado. Y luego balasearon la casa de Margarito con sus hijos ahí adentro. ¿Tú qué sentiste? ¿Qué sentiste? Como alcalde, ¿qué sentiste? Eran paredes de cartón. No todos los policías son ratas. Hay gente ahí adentro con vocación, con amor a lo que hacen. ¿Qué sentí que mataran a sus hijos, cabrón? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que me sentí impotente, encabronado, ofendido? Pero también engallado porque le pudo haber pasado a mi familia. Y ahora veo cómo les vale madre la seguridad, Víctor. Esa es la realidad. Y todo mundo habla de seguridad. Mi competencia diciendo que botones de pánico. No tiene idea. No tiene idea del tipo de problema en el que está Tijuana. Pero más que nada, la población debe apoyar este proyecto para apoyar a los policías que sí se la juegan. Yo estuve enfrente de un féretro 42 veces. Viendo niños huérfanos. Viendo mujeres viudas. Con gente arriba, con gente en el féretro de sus madres llorando ahí por nosotros. Y ahora, como por ejemplo ayer que asesinaron a Yoshi ahí en Playa de Tijuana, un empresario, un chef. Amable, buena gente. ¿Y qué ha dicho el gobierno? No ha dicho nada, Víctor. Nada, güey. Ni para bien, ni para mal. Ni dirán. No les importa. Yo no sé a la población qué le hace falta ver para darse cuenta que la gente que entró a este gobierno le vale madre la seguridad. Cuando asesinan a un niño en la vía pública no dicen nada. Cuando asesinan a un comerciante, un empresario de Tijuana no dicen nada. Se callan, dejar hacer, dejar pasar. Yo por eso regresé para entrarle al tema de seguridad. ¿Por qué crees que el gobierno calla? Por cobardes. ¿Qué pasaría si el gobierno sí actuara? Pues hay consecuencias, se pagan precios. Amenazas, intranquilidad. O sea, ¿de qué les sirve tener tantas escoltas a ellos? Al igual cuando tú también los tuviste, pero tú sí trabajabas. Sí, pero ahora no confiscan un chingado cortaúñas. Yo no sé por qué traen escoltas y no han afectado a nadie. ¿Tú quién afectaste, Jorge? A los que estaban secuestrando a los empresarios. A los que estaban matando inocentes. Después de que murió Margarito Saldaña, ¿qué pasó después? Después de que le entregaste la foto a su esposa y sus... Bueno, no estaba su esposa porque también vea muerto. Una hija. ¿A una hija sobrevivió al ataque o estaba fuera de la casa? Sobrevivió al ataque. ¿Qué sentiste? ¿Qué le dijiste? No, pues con qué cara. Yo tengo una deuda moral y Tijuana debería tenerla también con esa familia. Yo le puse Margarito Saldaña a esta estación para que nunca se nos olvidara que hay policías que están dispuestos a dar la vida por nosotros. Pero ahora, Víctor, si un policía muere, no hay un fondo de retiro, no hay un ahorro, no hay cómo se haga el gobierno cargo. Bueno, si no hay ni retiros para los policías. Jubilaciones. Jubilaciones. Y hoy ese es mi compromiso con los buenos policías. A los malos policías los vamos a sacar del gobierno como ya lo hice. Pero aquí, mira, yo quise que fuera aquí la entrevista porque una cosa es estar pisando este concreto, estar pisando esta obra que hicimos por la seguridad de Tijuana, pero no la obra del edificio, la obra de un hombre que entregó la vida, una familia que se entregó por pacificar la ciudad. Cuando no había gobiernos cobardes, cuando no había gobiernos mezclados con el crimen como ocurre ahora. Ustedes creen que hay una elección en la que se trata de si gana Jorge Ramos o Montserrat. No. No, no se trata de eso. Se trata de si van a morir en el próximo trienio 7 mil personas, según la estadística del gobierno morenista. Si siguen callados, si siguen con la política de abrazos y no balazos, si siguen con la política de dejar ver, dejar pasar. Eso es lo que está en juego, Víctor. Por eso quise que fuera aquí, porque una cosa son las palabras, hablar es barato, cualquier candidato te va a decir misa, pero ¿quién pone el pellejo para poder responder por las familias de Tijuana? Nadie. Nadie. Yo he escuchado tus entrevistas, es puro bluff, es puro show. Yo estoy parado aquí en una instalación que tiene doble fondo para que no los mataran. Ese era el tipo de guerra que había. Ese es el tipo de defensa que somos capaces de hacer cuando se están metiendo con nuestra familia. Hoy tienes experiencia. Antes estabas empezando y eras más joven. ¿Con quién te juntabas? ¿O qué hacías para que te prepararas a una guerra frontal contra el crimen? Vamos a recordar esos tiempos, porque antes no tenías la experiencia, pero lo lograste. Yo digo que el verdadero compromiso es capaz de crear milagros y yo creo que fue un milagro social lo que hicimos aquí en Tijuana. Lo que hicimos en Tijuana no tiene un referente en cualquier parte del mundo. Ninguna ciudad que está tomada por el crimen es rescatada de la manera en que lo hicimos. ¿Cinco años de respiro nos diste, Jorge? Fueron alrededor de siete. Siete años de respiro. Víctor, mis mandos policíacos, que fue Alberto Capella, Julián Leizaoli y el capitán Huerta, fueron los jefes de la policía seis años en Tijuana. Aún cuando llegó Carlos Bustamante, era un equipo sólido, compacto. ¿Y qué pasó con la incidencia delictiva? Empezó a bajar. Algunos me dicen, ¿por qué estás retando tanto a debate a la candidata de Morena, Montserrat? Porque yo estoy agraviado de que ella haya dicho que fue en esta administración donde más sangre se derramó. Sí, se derramó la sangre Margarito Saldáñez de sus hijos. Esa es la sangre que se derramó. De gente que mientras no sé dónde andaba ella, estaba rifándosela para pacificar la ciudad. Por eso no se para ahí, Víctor. Las estadísticas que dicen que el secuestro incrementó o el homicidio, ¿no será de cuando subió y lo bajó? ¿Cuál es la verdad de eso? Es ignorancia, Víctor. Claro que subió el secuestro. ¿Sabes por qué subió? Porque no tenían otra manera de subsistir los criminales. Y él no nos tocaba. Estábamos decomisando droga, dinero en efectivo, el gobierno federal, las fuerzas armadas y qué hacían, se andaban robando los cajeros automáticos porque no tenían dinero. Estaban desesperados, el crimen está desesperado. Pero la ignorancia dice que, ah, mira, se des... Yo como comunicador siempre tengo que estar a la mitad. No puedo tener ni bandos ni colores. Yo lo que sí les puedo decir es lo que yo he vivido. Y les voy a... Así como él se está abriendo conmigo, yo me voy a abrir con ustedes. Que al final es a los que me debo mi público. ¿Qué he vivido yo? He vivido que al abrir un negocio y tratar de dar a conocer la realidad del gobierno, se me ha querido censurar, me dejaron narcomantas, amenazas a mi familia, más de un año cerrado los negocios de mi familia. Privaron de la vida a tu hermano, hermano. Así es. Después, la inseguridad la viví. Cuando le quitaron la vida a mi hermano por ir a cobrar una renta. No fue gracias a la fiscalía ni gracias al gobierno la captura del homicida, del sicario corrupto, violento, de lo peor que era esa persona que atrás de las rejas. Fue gracias a las redes sociales y que la ciudadanía me ayudó a dar con el criminal. Es por eso que yo sé que la ciudadanía sí despertó. Y estamos cansados. Pero qué tan cansados, perdón que te interrumpa. ¿Qué tan cansado estás? ¿Qué tan cansado estás como para parar esto? ¿O como para seguirlo tolerando porque el partido, porque los colores, porque la política, porque los chismes, lo que está en juego, Víctor, es cuánta gente como tu hermano, como Yoshi, como la gente que está perdiendo la vida, tiene que morir para darnos cuenta que estamos en manos de gente que no tiene carácter, no tiene claridad el tipo de riesgo que se tiene que correr para pacificar Tijuana. Y eso es justamente a lo que yo iba. Mucha gente me duele que dice, es que andaba al mal. Yo les puedo asegurar que hay un porcentaje muy importante que no están viendo ustedes, de personas que no están mal, que no andan mal, o están dentro del fuego cruzado, o les toca simplemente ir a trabajar ese día y los ejecutan. ¿Tú serás un gobierno de esos que callan, Jorge? ¿De esos que ven que matan a alguien, secuestran y callan? A ver, Víctor. Me estás haciendo una pregunta que tú y que la gente que me está viendo lo sabe. Tal vez la gente más joven no sabe de lo que estamos hablando. Pero yo fui un alcalde que las reuniones de coordinación de las Fuerzas Armadas, del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, eran en la oficina del presidente municipal, Víctor. Eran en mi sala de junta donde está el gobernador sentado, la gente del gobierno federal, vino el secretario de gobernación, cuando tienes un alcalde con liderazgo y con compromiso, se unen los tres órdenes de gobierno para pacificar la ciudad. Pero aquí la gente que llega al gobierno llegaron a conquistar el cargo, no llegaron a servir. Llegaron a disfrutarlo, a pelearse, a esconderse, a no dar la cara. Ahora, si era alcalde, si un gobernador o gobernadora de otro partido, ¿tú vas a hacer amistad con ellos, con el presidente, con el gobernador, con tus compañeros alcaldes, para que realmente los beneficiados de la coordinación sea la ciudadanía? Totalmente. Mira, Víctor, yo hoy no vengo aquí a representar al PAN, al PRI, al PRD. Les agradezco que me hayan postulado, pero mi causa es Tijuana, Víctor. Y yo voy a relacionarme con el Ejecutivo del Estado, con el gobernador o gobernadora y con el presidente de México. No hay otra manera de sacar adelante a Tijuana. O sea, no hay que agregarle a la violencia de inseguridad, ahora a la violencia política que estamos viviendo. Creaste esta delegación de un proyecto que iba a ser de cinco, que no te dejaron continuar. Hiciste en un terreno baldío lo que otros no podrían hacer en las mejores colonias de Tijuana. ¿Qué se siente eso? Y si te dejan llegar al puesto, ¿qué puede pasar? Mira, vamos caminando. Entonces, ¿me puedes enseñar, Jorge, el proyecto tan importante de esta delegación? Pero mucho más importante lo que significaba si te hubieran dejado hacer las cinco, ¿qué querías hacer? Avanzamos tres, Víctor. Ah, tres. Tres, construimos tres. ¿Me puedes decir los nombres? Esta es una de ellas, está la Dirección General de Policía y Tránsito en el puro corazón de la zona industrial de Otay. Ok. Es una dirección de policía que tiene campo de tiro virtual, al menos tenía, ya no sé si le dieron en la madre también. Campo de tiro virtual, gimnasio para los policías, comedores. Y si sabías que allá adentro dejé dormitorios para que si se ponía complicado para un policía como me los fueron a querer asesinar a sus casas, a los bandos. Yo construí dormitorios adentro. ¿Qué año y tu gobierno era todo eso? El primer año, el segundo, al final. Desde que llegué. Acuérdate que a Capella lo balasearon dos días antes de entrar al gobierno. Ah, en su casa, en Playa de Tijuana. En su casa. Yo escuché, yo escuché esa balacera. Eran como las dos de la mañana, estaba en un cuarto, tenía 17 años. Y escuché la balacera desde mi cuarto, que se escuchaba sorprendente. Era como la, era la madrugada, creo que era un domingo. Y se escuchaba la balacera, todo lo que había. O sea, escuché mi primera balacera a los 17 años y mi secuestro a los 13. Mira, ahí es donde la gente se da cuenta de que, ahorita me preguntas cuándo ha empezado el problema. Dos días antes de que llegara. Ya estaban las balaceras. Pero déjame regresar a esta obra que hicimos aquí. No es una obra, Víctor, de relumbrón. Es una obra en la que tengo diseñado un proyecto de infraestructura de seguridad para que haya cinco comandancias regionales que cubran todo el sector de la ciudad. Porque las comandancias que hay hasta ahora se diseñaron hace 50 años y Tijuana es otra. La zona esta está olvidada, ocupamos dos de estas. Y diez años después ya es otra. Se ocupó otra cosa ahorita, ¿verdad? A ver, gente, del 2010 al 2021 hay 800 mil habitantes más en Tijuana. Chíngate eso. Un millón de habitantes más. Y tenemos menos policías, menos patrullas y menos compromiso. Lo que está pasando en Tijuana es grave y puede empeorar todavía. Nos quedan escasas dos semanas y media para que tú que me estás escuchando podamos poner todas las diferencias políticas y los chismes a un lado y poder ponernos de acuerdo en poder estabilizar la ciudad. De que nos demos la oportunidad de tener al frente de la ciudad a alguien que tiene experiencia probada en el tema más delicado que es la seguridad. Que podamos nosotros darle seguimiento al plan de depuración policía para que salgan los elementos corruptos de la policía. Para que le demos el lugar a los que sí están haciendo bien, para pagarles buenas prestaciones, equiparlos, armarlos como los armé. Víctor, ¿tú sabías que cuando compré las armas largas para la policía municipal no me daban permiso porque tenía yo más armas de alto poder que el ejército en Tijuana? ¿Quién no te daba permiso? La Secretaría de la Defensa. Había una ley nacional que impide que la autoridad civil... Sí, lo que recuerdo es que antes los policías tenían un revólver, era lo máximo que llegaban. Y el crimen organizado traía ya las largas, los R-15s, y ellos estuvieron con su revólver todavía. ¿En qué administración cambió eso? En la nuestra. ¿De que te daban el revólver y luego ya te llegaban las largas? La primera administración donde traemos armas largas, 700 armas largas, Víctor. Eso cambió... Es un arsenal. Eso cambió totalmente la seguridad de Tijuana. Pues tú imagínate, el policía sabía que una batalla contra el crimen con una 9 milímetros, con una 38, no le haces ni cosquilla. Entonces se equipó la policía, se le pusieron 700 armas largas, 600 patrullas nuevas, chalecos, antibalas, tercera generación. Fue cuando más ha estado equipada la policía en la historia de Tijuana. Entonces lo que yo estoy diciendo es verbo. ¿Cuándo fue la primera vez que sí se utilizó eso? ¿Cuándo fue que sí la policía por primera vez sobrepasó el poder del crimen organizado? Con Margarito Saldaña. Ahí se mandó la primera señal. Y ahí ya empezó a cambiar la historia. Empezó a cambiar el juego. Pero tampoco no todo es balazos y estrategia de seguridad. También se ocupa ver en el futuro que son los jóvenes. ¿Qué hiciste por ellos, Jorge? Mira, por eso te invité que fuera acá. Porque a diferencia de, digamos, mi principal competencia, que es la diputada Montserrat, que ya fue diputada local, yo tengo cosas tangibles que hice cuando fui presidente municipal. Yo a veces leo, ¿no? En tus comentarios cuando estoy hablando, leo que, ¿qué hiciste cuando eras alcalde? ¿Y por qué no hiciste? ¿O por qué no pudiste? Algo así. Y por eso yo vengo aquí para que más que lo que yo te estoy diciendo estés viendo que en el estacionamiento que estamos caminando me tocó pavimentarlo, alumbrarlo, construir la comandancia. ¿Qué era aquí antes, Jorge? Sí, era un pinche barranco de mala muerte donde se tiraban perros muertos, se tiraban estufas que ya no servían, personas, cadáveres. Eso es lo que había aquí. Y lo que hicimos fue una transformación completa. Te invito para que la veas. Bueno, amigos, Tijuana Comunica, estamos en la segunda parte de este proyecto que, la verdad, yo no conocía a la perfección y él me decía que era muy importante recordarle a los tijuanenses lo que se puede hacer cuando hay voluntad. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Y por qué está tan bonito? Estamos aquí ahorita en la unidad deportiva Santos Mesa. Le puse Santos Mesa porque era un profesor de educación física de una escuela secundaria. Muy querido. Y lo invitamos y le pusimos su nombre. Ahorita los voy a invitar para que ustedes vean que detrás de mis palabras hay hechos que están respaldando que cuando yo me comprometo se puede traducir en hechos reales. Se van a dar cuenta de una unidad deportiva, para mí, la más bonita de todo el estado. Es increíble el mantenimiento, Víctor, que está preciosa. ¿Por qué? Porque no se lo dejé al gobierno. Si lo hubiera dejado en manos del gobierno estaría desértica como están 240 áreas verdes de Tijuana. Vénganse para que lo vean. A ver, yo veo que está súper verde, súper bonito. De hecho, parece que es San Diego aquí. Parece gringo, ¿no? Y es porque se lo encargaste, se lo ha empresariado. Sí, son los empresarios. Mira, reglas, letreros, orden, concreto estampado. Me recuerda mucho al parque Lluvia que mi papá tiene bautizado, que tiene de encargo. Y hay esto, y hay letreros, y hay regaderas. Y me consta, cuando él mete la mano, el empresariado se ve así. Yo no estoy peleado con los empresarios de Tijuana, son mis amigos. Y cuando les encargas, ellos están en toda la voluntad de poder apoyar proyectos como esto. No avisamos a nadie, Víctor. Caímos de sopetón. Mira cómo está rastrillado. Mira cómo está el mantenimiento de las áreas. Cómo tiene sistema de riego. No hay un solo parque en la ciudad que tenga sistema de riego propio. Alumbrado, jacarandas, árboles bonitos. La verdad, hay que reconocerse. Y ojalá más gobiernos inviten al empresariado a que apoyen. Ahí está el reglamento que se respeta al pie de la letra. Hay orden, hay mantenimiento. Ve el tipo de lámparas que hay. No hay lámparas de esas ni en la ciudad. ¿Qué podemos hacer para que esto continúe en otras? Para seguir invitando al empresario. Votar por mí. Eso es lo que se ocupa, porque sé cómo hacerlo. Y cuando digo sé cómo hacerlo, pues ahí está la evidencia. Aquí está la evidencia de todo esto. Vengan, vamos a entrar acá a las instalaciones. Ok, pues ya estamos en la parte donde ya podemos explicar un poquito de la obra. ¿Me la podrías explicar? No soy conocedor de todos los temas. Primeramente que la población debe saber que el tema de seguridad no todos son balas y cárceles. Yo creo que el deporte es una excelente estrategia de prevención del delito. ¿Por qué lo hice aquí, Víctor? Porque a mi derecha empieza la Sánchez Tahuada. Aquí a mi derecha está el Grupo México, que le llaman. Que era la zona más peligrosa de Tijuana. Y sigue siendo la delegación más peligrosa de México. Ok. De México. Y de mi lado izquierdo está lo que es la zona dorada, que le llaman. Entonces, desde esta posición podemos atacar esas dos partes, ¿no? Y ahora los niños y jóvenes de esta zona pueden accesar a qué? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve canchas deportivas de básquetbol y un estadio. Que ahorita lo vamos a ver. Es increíble que con ganas y con compromiso se puede hacer más que cuando la gente llega al gobierno nomás a disfrutar y a criticar y a quejarse. Yo recuerdo que antes... Mira, déjate, enseño algo, perdóname. Por aquello de que no me estoy colgando un mérito que no sea. ¿La puedes leer la placa, por favor? Sí, aquí dice Unidad Deportiva Profesor Santos Mesa. Y hay un reconocimiento por su trayectoria al maestro y promotor deportivo. Y esta obra la hice siendo gobernador Osuna Millán, que también me apoyó en un tramo. Ahorita vamos a ir a ver la ciclopista de allá abajo. Que el gobernador me apoyó con recursos. Lo hicimos nosotros y el grupo Atiza, que es el administrador ahorita. ¿Qué sientes cuando ves estas cosas? ¿Es un logro? ¿Es como más que un trofeo? ¿Qué sientes cuando ves estas cosas? Es que estos son hechos, no son palabras, mira. Cuando dicen, este güey es puro pedo, mira. Aquí están las obras más bonitas de Tijuana. Y lo mismo puedes ir a hacer al malecón de playas, hay otro igualito. Y a la entrada de Tijuana, donde está el monumento La Esperanza, también ahí hay otro. Hicimos mucha obra, Víctor. Yo veo muchos que hablan de los jóvenes, hablan de la prevención, hablan de muchas cosas. Pero como que lo escucho hueco su discurso porque se le ha desaprovechado, no, no, se le ha descuidado al joven, al niño. La prevención se dice, lo dicen muchos políticos, como si fuera la salvación de todos los males. Pero como que no tienen ni idea de lo que dicen. Esto sí es prevención. Esto sí es de que saquen esos niños. Miren, estas son mis canchas deportivas. Que sí tienen red, que sí tienen tablero, que sí tienen pintura, que sí tienen gradas cuidadas, que hay forestación, que hay alumbrado público. Vean el tipo de lámparas que tenemos aquí. Esto es Primer Mundo. Esto es Tijuana. Aquí hay más de 300 equipos que vienen a practicar de la ciudad. Víctor, niños que con un balón en la mano ya no andan metidos en la droga. Ahí para mí es ganarle al crimen. Yo no me siento Tarzán ni Superman para... Ni tampoco es mi propósito acabar con el crimen organizado. Porque no lo harías. No, porque no... Es imposible. Eso no se puede. Mientras no acabemos con el consumo de la droga que se consume aquí, va a haber alguien que la va a querer vender. Pero sí, pero también... Yo pienso, sin ser experto en la seguridad, tú dime si estoy bien o mal, por favor. Yo pienso que el crimen hace esto. A ver, cometí un delito, no pasó nada. Otro pasito. Y hasta que no llegue el gobierno me para en seco. Va a continuar, continuar, continuar. Sí, pero ahorita es abrazos, no balazos. No es un pasito. El crimen va corriendo. El crimen va avanzando a una velocidad que no se había dado antes. Yo tengo mucho miedo a que en dos años, porque le doy dos años para empezar a ver camionetas con siglas de cárteles en las puertas. Y que no haya policía, corporación policíaca que los detenga. Ya hay videos, Víctor. Ya hay amenazas. Es más, mira, no hay amenazas. Hay denuncias del crimen en contra del gobierno. De que están involucrados. Eso ya está sucediendo, Víctor. Aquí se trata de qué vamos a hacer nosotros para parar eso. Yo digo que este tipo de obra, aquí están los impuestos de la gente de Tijuana. Me faltó hacer esto, Víctor, en mi gobierno. No lo hice, no lo difundí. Me dediqué a hacer cosas, no a promoverlas. Pero hoy es oportunidad aquí para los que hablaban de las canchitas del petatillo y de la mierda del canal. Volten a ver esto. Esto sí es día de veras. No hay ningún gobierno que haya hecho este proyecto. Vengan para que vean el estadio que está construido aquí. Ve todas las unidades de todas las canchas de básquetbol. Vamos a entrar por acá. Aquí está, es la sede de práctica de los Zonkis. Porque también le prohibieron ya a nuestro equipo de Tijuana poder practicar los juegos profesionales adentro. No, y luego como que yo siento como que faltó un gobierno que impulsara el básquetbol profesional. Sí, mira, yo nací aquí en Tijuana, Víctor. Antes estaban los dragones de Tijuana. Y éramos campeones nacionales. Nos disputamos con Mexicali, a cada rato nos disputamos con Mexicali los primeros lugares de campeonatos nacionales. Y se recuperó la tradición. Yo quiero que vean lo que se puede construir con un gobierno que no es chorero. Lo que se puede construir con un presidente municipal que hace las cosas. Es impresionante esta obra. Quiero que vean la gente de Tijuana lo que puede pasar conmigo en la presidencia municipal. Quiero que vean estas tomas. Esto nomás está en San Diego, en Chulavista. La gente de Tijuana ni siquiera se imagina que existe una instalación como esta. ¿Cómo se hace eso? En vez de pelearse con el empresariado. Hay que leernos con ellos. Hay un poder económico y una disposición de ayudar que no tiene precedente en ninguna parte. Debería yo de callarme, Víctor, y que hable la obra. Si hacen una panorámica, se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. No, sí, la verdad es impresionante cuando hay voluntad del empresariado de lo que se puede hacer. Me duele ver que no se le cuide al empresario o el gobierno no les diga gracias. Al contrario, los madrean, los critican. Ni nadie sabe que aquí se albergaron alrededor de 400 personas. Lo habilitamos como una zona COVID. Todo el empresariado de Tijuana se reunió para poderle apoyar al gobierno del estado para que hubiera camas. Y aquí se apoyaron a 400 personas. El patronato de aquí del parque va a poner un letrero allá afuera. Va a poner un letrero allá afuera en donde van a estar las firmas de agradecimiento de toda la gente que no murió gracias a esta instalación. Se atendió más gente aquí que en el Hospital General. Pues hay que reconocerse, no tengo el gusto de conocer al dueño de los onquis, pero si algún día lo conozco o ve este video, le agradezco de parte de todo el equipo de Tijuana Comunica por hacer todo esto. Esto es Tijuana. No somos una ciudad cualquiera. No somos un pueblillo, somos de las ciudades más importantes del país y pegada al país de primer mundo o el más importante de las Naciones Unidas. Pero esto es posible gracias al empresariado que siento que en los últimos años no nos han cuidado. Sí, y sobre todo que no ha habido alcaldes, no sí ha habido alcaldes muy buenos. Tampoco quiero generalizar, pero sí te quiero decir que de quienes estamos compitiendo ahora soy el único que tiene hechos concretos de lo que se puede hacer cuando tú pones ahí un gobierno. Aquí mira, no dice PAN, no dice PRI, no dice PRD, dice Tijuana. Yo no hago obra ni gobierno para prestigiar a los partidos. Esta vez vengo por Tijuana y si tú quieres una Tijuana primer mundo, este es tu candidato, esta es la oportunidad que tenemos el 6 de junio. O irnos con los chismes del petatillo, de la babosada y despreciar la evidencia del primer mundo que es posible en Tijuana en lo que era un barranco. Yo ahorita escucho lo del petatillo y después de que hicimos la entrevista, Jorge, que pienso que me gustó mucho la entrevista que hicimos, la primera que hicimos, por eso hacemos una continuación. No veo las mismas críticas de antes en tus redes sociales, ni en las mías. Antes era una de groserías y hoy te puedo decir que puedo subir una publicación de Jorge Ramos y de 100 comentarios, 2, 1 es negativo a lo que hubiera sido antes. Entonces puedes decir que algo estás haciendo bien en esta campaña para contrarrestar años de campañas negras que se te han hecho. Sí, pero yo soy responsable de eso porque no di la cara, no lo defendí. Yo estaba preocupado de no morirme, de que no asesinaran a mis policías, de que no se perdiera la paz en Tijuana y me valía madre que eso estaba diciendo. Pero siempre dije, le dije a mi papá que se preocupaba mucho, le dije, papá, ya voy a tener el resto de mi vida para defenderme y para explicar. Y hoy es el resto de mi vida. Hoy es el día en donde tengo la paz de sentarme aquí contigo en la butaca 17 del gimnasio y del estadio más chingón de Tijuana. Pues ahí está la obra. Aquí está la calidad. Esto es lo que está disponible cuando tú eliges a un gobierno que va más allá de las palabras. El poder tocar con mis manos y estar sentado en un barranco, en un tiradero. Si yo como candidato le hubiera dicho a Tijuana, elígeme, voy a ser de este tiradero, de este barranco, voy a ser las instalaciones más bonitas de todo Baja California. ¿Tienes en tu cabeza algún otro barranco o espacio no visto por otros gobiernos? Boulevard Fundadores. ¿Qué hay ahí? En el Boulevard Fundadores hay un acceso hacia Cumbres de Juárez y otro para la Colonia Juárez hacia arriba. Y hay una pechuga ahí en medio que es un barranco igual que se puede transformar de la manera que lo hicimos aquí. Hay otro en el Cañón del Matadero. Tú eres de playa. Cuando vienes saliendo del mirador, no. Ah, sí, bajando. Se llama Cañón del Matadero, no creo que se llama así. Sí, Cañón del Matadero. Ahí también creo que es de la familia Soler, no sé quién sea ahorita. Pero está olvidado, está tirado, Víctor. Y yo visualizo que ahí se puede hacer también una comandancia regional de policía y replicar este modelo. ¿Tapas el hoyo? Porque he visto que se puede hacer eso. Pones un pluvial, un cajón pluvial tapado. Y luego ya puedes meter tierra de relleno, que hay tierra de relleno ahí para aventar para arriba. Sí, sí, sí. Todos los cerros laterales se pueden trabajar para poder llenar ahí y de otras partes de la ciudad. Hay una cosa que me dijo mi padre. Y dijo, oye, no escuché en tu entrevista lo que nos pasaba a los tijuanenses, digo, a los que llevamos en playas de Tijuana, cuando llovía. Y me acordé, digo, ¿qué pasaba? ¿No te acuerdas cuando estabas chiquito que llovía y nos desconectábamos de Tijuana? Se quedaba incomunicado playas de Tijuana porque los cerros se deslavaban y todas las piedras tapaban los dos carrilillos que había ahí. Yo recuerdo, caían las piedras, cuando la lluvia era algo de locos, pero sí recuerdo que había un momento que tantas piedras que había, te quedabas ahí hasta por días sin poder salir. Hubo una vez que duraron un día y medio sin poder salir. Estaban atrapados y como nomás había un acceso, ahí se quedaba. ¿Qué hice? Esos dos carriles los amplié a cuatro, le puse una cobertura de concreto hidráulico a la falda del cerro para que evitara caer piedras y quedó resuelto, Víctor. La gente de playas de Tijuana que me esté escuchando, que me esté viendo, sabe que arreglamos el acceso, que arreglé el malecón de playas de Tijuana, que por cierto vi a Marina caminando alrededor de una obra que yo hice, me dio gusto. Sí, fui con la candidata Marina a llevarla para que viera el descuido que había en ese lugar. Y entonces arreglé el malecón de playas de Tijuana, el parque azteca que está a un lado de la estación de bomberos. ¿Tú te acuerdas que tenía un barranco que atravesaba la mitad del terreno? Que lo llenaron, que lo llenaron de... Hice lo que te acabo de decir del cañón del matadero. Hice un cajón pluvial cerrado, le gané tramo al predio, hicimos una cancha de fútbol que está poca madre. Empastado, iluminado, concreto estampado en el camino, un campo de béisbol gringo. ¿Sabes lo que se siente caminar aquí? ¿Qué se siente, Jorge? Estar palpando los hechos, no las palabras. ¿Cómo rellenaron todo esto? Hicimos un trabajo con maquinarias, véanse para acá. Un trabajo con maquinaria para hacer movimientos de tierra. ¿Cada cuánto revisás esta obra como alcalde? Diario, Víctor. Antes de irme a mi casa. Todos los días. ¿Qué bule? ¿Cuántas hay en Tijuana? Y esta está cuidada por el mismo patronato, ¿eh? Porque se ve que está hermoso. Pero está impecable, si no estuviera desmadrada la... El... El pasto sintético. Estuvieran destruidas las mallas. Vea, aquí todo está impecable. Y es un patrón que continuaría si llegue a ser alcalde, o sea... Hacer como gobierno con el dinero de los mexicanos. Y entregar a los empresarios, al empresariado. Sí, un patronato empresarial que se encargue del mantenimiento... De instalaciones estratégicas como esta. Yo creo que puedo hacer tres de estas en un trine. En Tijuana. Y ve ahora sí el estadio de lejos, ve las instalaciones. Es impresionante. Tiene aire acondicionado. Es impresionante. Me gusta mucho, me emocionó. Nunca le había puesto atención. A veces no valoramos lo que tenemos en casa. Es correcto. Véganse, vámonos a la última parte. Continuamos con esta entrevista. Ya vieron lo bonito de lo que se puede hacer cuando un gobierno está a la mano del empresariado. Hoy vamos a ver lo que deja un buen gobierno. Y lo que pasa años después de descuido. Vamos. Y ahorita les quiero mostrar cómo está el pluvial. Yo construí este pluvial en donde ahora se conduce toda el agua que viene de la lluvia. Pero vean cómo está abandonado el mantenimiento. Ahí está toda la basura tirada. Tienen grafiteado aquí. Y la gran diferencia entre este lugar y el que vimos allá arriba es de que este lugar ya depende del gobierno. Por eso es un desmadre. Vamos a ver. Pero yo sé que se puede criticar muchas cosas. Pero porque él... Y esto puedo decir que está decente a lo que he visto en otras partes en las colonias. A lo mejor aquí les da vergüenza y lo cuidan poquito porque lo ven muchísima gente. Pero ¿cuántas áreas verdes en las colonias no están de llorar? O sea, los niños jugando a una tierra. A ver. Hay 240 parques y áreas verdes en Tijuana. Parquecitos. 240. ¿Cómo crees que está el mantenimiento? Están caídos. El 90% de los parques de la ciudad están hechos pedazos. Por eso a mí me da risa que quieran expropiar el campestre para que el pescado lo maneje. Yo quiero... Me lo puedo imaginar cómo quedaría eventualmente que lo hicieran. Se iba a destruir. Espera. Mira. Aquí tenemos dos kilómetros de ciclovía. Dos kilómetros de ciclovía. Esto es para solamente bicicleta. Bicicleta. Pero también la gente lo utiliza para correr. Después de las 5 de la tarde, Víctor, aquí está lleno de gente. ¿Habrá seguridad aquí? Pues está la comandancia aquí arriba. Sí, pero eso no detiene. No, pero digamos que los viajes... Te voy a decir algo. Lo hice el domingo pasado. El domingo pasado me levanté por la mañana. Me puse mi gorra, me subí la bicicleta y me fui a la ciclovía que tú hiciste. Ajá. Nunca lo había hecho en mi vida. Dejé atrás los escoltas, todo. Fui yo solo. Y vi una obra bien hecha, pero en años de olvido. Sí. Y eso es algo que yo quisiera preguntarte. Digamos, porque no sé, que hubiera hecho bien algo este ayuntamiento. Porque la verdad, no sé qué hicieron. Pues ni yo. Son incógnitas. Digamos que algo hubieran hecho bien y que tú llegas a ser alcalde y dices, sabes que esto lo hizo el gobierno de Morena. Pero tú viste que está bien hecho. A cuidarlo. A cuidarlo. Sí, claro. O luego olvidarlo porque fue otro color. No, no, no. O sea, a ver. Aquí qué importa quién lo hizo. La cosa es que se mantenga. Porque ve ahorita, es un cochinero. Está todo lleno de tierra, mira. Y allá abajo, toda la basura. Y eso al final, cuando hay lluvia, es lo que empieza a taponear los pluviales. Sí, y es lo que echa a perder todo el tráfico allá abajo después. Entonces aquí estamos caminando en dos kilómetros de ciclovía que hay en medio del Boulevard Rosas Magallón en la unidad Santos Mesa. Hay electrificación, hay forestación, hay banquetas con concreto estampado. Hay una forestación descuidada. Cuando esta la entregué al ayuntamiento, estaba en unas condiciones muy, muy padres. Y alrededor, alrededor de esta obra, tenemos, para mí, el boulevard más bonito de Tijuana. Cuatro carriles, allá está, cuatro carriles por cada lado. Obra nueva. Que hasta ahora está funcionando. Esos parques, esos juegos, ¿quién los hizo? A mí me tocó construirlos. En la tarde, Víctor, vienes y la gente está haciendo ejercicio en el parque público. No, pues que con ganas. O sea, con ganas, te dan ganas de hacer ejercicio aquí. Porque te sientes un poquito más seguro. Claro. Te voy a ser honesto. Hice un recorrido con una candidata el domingo en el malecón. No vi ni un policía y había tres mil personas ahí. ¿Cómo es posible que es congruencia? Es congruencia de, bueno, si va a haber muchas personas ahí, pues tiene que haber un policía, ¿no? Cuidando el orden. Pero no hay voluntad. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. No sé qué está esperando la alcaldesa para pedirle la renuncia a Pedro Cruz. Un secretario de seguridad pública de trajecito que no merece cuidar a las familias tijuanenses. Ya para terminar, Jorge. ¿Qué es lo que le quieres decir a Tijuana? El tiempo se está acabando. Estamos a 15 días de llegar a la elección. Tienes en tus manos la posibilidad de replicar lo que estás viendo. Tienes la posibilidad de replicar canchas deportivas, bulevares de cuatro carriles, en concreto hidráulico, iluminación. Canchas deportivas para los jóvenes, forestación, alumbrado público. Ahorita te voy a mostrar todos los aparatos de ejercicios que la gente usa. Si tú quieres replicar esto o por razones partidistas quieres privar tú y privar a Tijuana de un verdadero cambio. De cambio que se hacen en base a resultados que son tangibles. Por eso le pedí a Víctor. Tú puedes entrevistar a cualquier político y a cualquier candidato en tu oficina y van a hablar. No, yo quiero que hablen la sobra. Estamos ahorita en dónde, candidato? Estamos en la unidad todavía Santos Mesa. Ahí como les mostré en la placa, el gobernador del estado me apoyó. Se los dije ahí arriba que había aportado dinero al gobierno del estado para estas áreas. Víctor, ve nada más. Esto es una máquina, es como una elíptica, no? A ver, dale. Dice que ya anda haciendo ejercicio. Esto es una máquina elíptica y me imagino que es un material que dura muchísimo, no? Es de tráfico pesado, no? De carga pesada. Aquí en las tardes se llena, está repleto de gente que viene a hacer ejercicio que no tiene para pagar un gimnasio o que quiere mejor hacer ejercicio al aire libre. Está mucho mejor estar, este, haciendo ejercicio aquí. Aquí es más sano, más limpio y nos da la oportunidad de... Cuánto tiempo tiene esto aquí? Cuántos años tiene esto aquí? Es que estoy sorprendido que no se lo han robado. Más de 7, 8 años. No, pues es que está bien hecho, Víctor. Lo que haces bien hecho no, no se destruye. Esto hizo, también había en la playa de esto. También. Cuando tú la, pues la hiciste el malecón. No, sí recuerdo que hay estos aparatos. ¿Fue en tu administración? Sí. Miren. Está muy sencillo lo que viene. Tenemos la oportunidad estos días para poder cambiar la historia de Tijuana. De ser una ciudad violenta, desordenada, olvidada. Hacer lo que estamos haciendo aquí, replicar lo que estamos haciendo aquí. Yo te quiero pedir tu voto, pero no tu voto únicamente para mí. Te quiero pedir un voto para una ciudad diferente. Te quiero pedir un voto para un gobierno que sí tiene resultados. Que sí está haciendo las cosas bien. A un gobierno que sí tenga cómo responderle a la población. Hechos, no palabras. Tijuana, tenemos 15 días para ponernos en manos de un gobierno que tenga idea clara de lo que está haciendo. O si nos vamos a ir a meter a una aventura de aprendizaje con la gente que estoy compitiendo, que no tiene ningún respaldo, ni en hechos, ni en trabajo, ni en compromiso para gobernar una ciudad tan importante como Tijuana. Te mando un abrazo. Disfruta tu familia. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Amigos, Tijuana Comunica siempre me he caracterizado por hacer las cosas diferentes, desde comunicar a entrevistas. La comunicación, como le dije, no tiene colores, pero tampoco puedo negar ni taparme los ojos a la realidad de los hechos, de lo que sí es de verdad. Le quiero agradecer al candidato por también enseñarme lo que sí se puede hacer cuando hay gobiernos que sí quieren hacer las cosas. Y esto es una llamada de atención a los que piensan que su fenómeno va a ser para siempre. Sepan bien que la ciudadanía los van a castigar si ustedes no se ponen a trabajar. Lo he dicho desde que empecé mi medio y lo digo ahorita. A esos gobiernos, a esos gobernantes que piensen que el cobijo de Andrés Manuel va a ser para siempre, siempre les digo, no echen a saco roto la confianza de la ciudadanía. Y se lo digo como ciudadano, no como comunicador. Espero les haya gustado la entrevista. Si algo que aquí vieron les gustó, los leen sus comentarios, compartan este video. Y nunca les voy a decir por quién votar, pero voten, participen o luego no se quejen.